Hola, buenos días. Buen día, doctor. Sí se escucha. Muy bien. Voy a empezar a compartir y a ponerse en la clase. Muy bien, ¿se ve la imagen? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Bien, a ver entonces. Vamos a empezar. Esta clase es relacionada con el examen del cuello, la glándula de tiroides y los ganglios. Ahí está, mejor. Entonces, en su práctica profesional, cada uno de ustedes, en algún momento, sobre todo cuando son médicos generales, van a ver este paciente que acude a la consulta externa, comunidad, por ejemplo, de 58 años de edad, porque presenta a nivel de la región cervical, como pueden observar ustedes, una masa. Una masa cervical anterior, y que además refiere a fatiga, a intolerancia del frío, ronquera, constipación, caída del pelo. Últimamente ha notado desgano, decaimiento, astenia, dinámica. Entonces, su pelo está quebrado de sus uñas, está quebrado de sus pelo, está grueso, seco, etc. Entonces, ese es un cuadro que habitualmente lo vamos a... Entonces, vamos a entrar en eso, lo que es el examen físico del cuello. Entonces, el cuadro clínico que les acabo de mencionar, entonces, es una patología muy frecuente, particularmente en las pacientes. Entonces, obviamente otras causas o motivos de consulta, en nuestra práctica profesional, los cortícoles, los modulitos que a veces los pacientes acuden, y por persistencia del mismo. Bien, el propósito es que cada uno de ustedes desarrolle habilidades o destrezas en la exploración de la región cervical, empezando por el motivo de consulta, la anamnesis, y el examen físico minucioso, al igual que la enfermedad actual, porque recuerden ustedes que el 80% del diagnóstico está en una adecuada definición del motivo de consulta, un adecuado, por lo tanto, o minucioso examen de desarrollo de la enfermedad actual, las preguntas y respuestas, esta relación médico-paciente, y por lo tanto, un examen físico será relacionado con la enfermedad actual. Entonces, esto siempre con responsabilidad y respeto por la dignidad de la persona. Tenemos examinar y reducir a la anterior clase igual a todos, de la misma forma como examinaremos un paciente X o un paciente Y o un paciente C. Los títulos de los pacientes, las condiciones de los pacientes, se pierde al pasar el paciente el dinten de la puerta de nuestros consultorios o de la puerta del hospital, y reaparecen en el momento que estos salen de los mismos espacios que acaban de mencionar. Por lo tanto, no debemos guiarnos por esos aspectos. No es lo más recomendable. Nos vamos a equivocar y nos vamos a equivocar y nos vamos a volver a equivocar. Muy bien. Bueno, entre tanto, nosotros vamos a revisar en estas clases una breve introducción relacionada a esta región. Luego vamos a hablar un poquito de aspectos de la morfología. Vamos a hablar sobre el examen particular, el examen de musgámenes, el examen de las arterias, el examen de las venas, el examen de la tráquea y de la glándula de periódica. Vamos a hacer unas breves conclusiones. Es decir, al finalizar ustedes el avance de esta noche, tanto en la parte teórica como en la práctica, ustedes deben saber realizar el examen de esta región de manera completa y minuciosa. Entonces, como bien ya saben ustedes, por conocerles de la anatomía, los líneas del cuello, para la exploración semiológica, van a ser el borde inferior de la mandíbula, los trapecios, la parte anterior, van a estar localizados en borde superior de las clavículas y la horquilla externa. Y existe, pues, este musulmesterlo creído más todavía que va a dividir en dos triángulos, uno anterior y otro posterior, donde, pues, obviamente van a encontrar pacientes básculonerviosos, ¿no? Y en la línea media, pues, que va a dividir en dos mitades, izquierda y derecha. Es más para localizar con mayor precisión alguna lesión que nosotros podamos encontrar en nuestros pacientes. Entonces, como pueden observar ustedes, el cuello de los pacientes debería ser así, íntegro, sin cambios en la coloración, con una coloración similar a la que se encuentra en la piel circundante, ¿no? Obviamente nos dependerá cuánta exposición tiene la región de nuestro paciente. En muchas ocasiones, a veces, vemos lesiones cicatrizales, horizontales en la parte inferior, y eso ya nos hace pensar en ese paciente que ha tenido una intervención quirúrgica sobre la tiroides o sobre la tráquea, eventualmente. Entonces, obviamente, esto vamos a hacer ya en los centros personales, en la actual del paciente, cuál es la causa o el motivo de esta lesión. Por eso nosotros tenemos que tener una observación. Ustedes saben, no es lo mismo ver que observar. Y podemos ver pasar muchas cosas. Las aves, por ejemplo, pasan y se pasan en algunos contextos particularmente. Pero nosotros nos detenemos a observar, a ver con detalles, con detenimiento, pues muy probablemente vamos a ver diferencias entre una y otra vez o las características de lo mismo. Nosotros vamos a observar o a inspeccionar nuestro cuello en búsqueda de lesiones cicatrizales, de lesiones pigmentarias, hiperpigmentarias, lesiones de la forma, etcétera, como vamos a ver. Más o menos esta es una imagen de la parte anterior. Y en la parte posterior, pues, los límites, el cuello se va a extender de la región, la región occipital, la parte más elevada, y va a ir por los costados, y uno aumenta los trapecios, y en la parte inferior se va a fundir con el tórax, pero va a haber un detalle anatómico, que es la apófisis espinosa de la C7, que nos va a dar ya estos límites. Y es lo mismo en la parte posterior, pues no tiene que haber ninguna alteración, en el color, en la forma, en la presencia de las características, etcétera, en condiciones normales en la mayor parte de los pacientes. Ahora, cuando el paciente presenta alguna alteración, ya nosotros describiremos con detalle las características de la relación. Por ejemplo, podemos encontrar en muchos de nuestros pacientes, hoy por hoy, sobre todo, que es una epidemia mundial, la presencia, por ejemplo, un paciente con sobrepeso, un paciente con una lesión, una lesión blanca, con leche, con dermatoglifos, áspera, y que va a abarcar parte, o la parte posterior, en la situación océlica, particularmente en esa zona donde estoy señalando, que es la acantosis nígrica. Por ejemplo, que nos vaya, y ya nos va a hablar de un problema de trastornos del metabolismo de la glucosa. Entonces, es un estado de prediabetes que nosotros ya debemos desde ahora aprender a identificarlo con claridad, porque eso nos va a hacer que nosotros nos adelantemos bastante en el diagnóstico de una diabetes como tal. Entonces, vamos a aprender que ese estado de prediabetes progrese a su estado de diabetes. No existe otro tipo de lesiones que vamos a hablar de nuevo. Entonces, esas son las características. Así deberíamos ver normalmente la región cérvica de los pacientes, tanto en la parte interior, en la parte superior, y por los laterales, pues, íntegra, sin cáncer con lesión, sin lesión cicatrizal, son soluciones de continuidad recientes. Entonces, por eso que cuando nosotros estamos en la consulta, muchos pacientes van a venir de este tipo, por ejemplo, donde parece que el cuello se hubiera metido dentro del tórax, pues, estamos hablando en este contexto de la ausencia de las vértebras cervicales, particularmente las primeras, y que se denomina síndrome de Clipel-Fey. Hubo otros pacientes que desde la infancia han tenido este cuello piramidal, esa forma piramidal o con cuello en esfinge, que está relacionado con síndrome de Tarn. O a veces, pues, en la maternidad, habitualmente vamos a ver estos pacientitos que nacen, ¿no?, con acortamiento al estado nuclear de más allá de uno de los lados, en este caso del derecho, y que se denomina tórticulis congén. O tiene un paciente mayor que lo que, actualmente, nosotros, como de generales, podemos evaluar u observar es esto, una involucitación, la congestión venosa, ¿no?, eso es el edema en escladina, ¿no?, que está relacionado con el síndrome de Benacaba Superior por una obstrucción al flojo de la región superior hacia la región inferior. Entonces, para el examen de esta articular, que también es importante, por ejemplo, pues, nuestros pacientes, desde así, van a venir por problemas de dolor, ¿no?, las cosas más frecuentes, las tortícolis, por ejemplo, un paciente llega, pues, que está como robot, no puede mirar, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, o no puede girar, no se gira completamente en bloque, todo el cuerpo, ¿no?, en tórax, y trata de localizar adecuadamente. Entonces, cualquier movimiento contrario, pues, no provoca el dolor, ¿no? Para esto, para este examen de esta articular, vamos a la parte práctica, es muy bien realizar movimientos en pacientes, realizar movimientos en diferentes direcciones, etc., etc., para evitar o evidenciar el dolor que nos da a la gente, que puede ser, como les decía, con el desagudo, pues, horas, ¿no?, a levantarse y ya está el paciente ahí, y nosotros debemos dar un tratamiento. Entonces, en este examen de nuestra articular, hay algunos apartamentos importantes, y algunos hemos mencionado, y vamos a volver a repetir, el apófisis espinosa de la séptima cérvica, es súper importante, y vamos a ver mucho tiempo. Luego, pues, palparemos, pacientes que vienen por dolores o masas, ¿no?, los músculos, los grupos musculares, ¿no?, y en busca de masas musculares, en busca de nódulos, o desencadenar el dolor que el paciente nos está retirando, ¿no?, ahora, ya decíamos que entre los dos fascículos de la séptima cérvica, no es demasiado, existe la partícula cérvica, la partícula cérvica, la partícula cérvica, la partícula cérvica, la partícula cérvica interna, etc., ¿no?, y que va a ser importante en la exploración cervical, como se va a ver mucho tiempo, ¿no?, ahora, en todo paciente, y ustedes ya saben esto, nuevo para ustedes, con antecedente de trauma, paciente de tránsito, caída, no sé, algún trauma vio en este paciente, y nosotros nos hemos anoticiado de esto, o el paciente está inconsciente, debemos evitar la motilidad, porque, por supuesto, nos termina de lesionar, ya saben ustedes, y provocar una sección medular, con tetraparación o muerte, definitivamente, al paciente, ¿no?, y no sé si hay imposibilidad de flexionar el cuello, pues, flexionar, es decir, llevar el mentón a hacer tórax, ¿no?, o a la inversa, ¿no?, perdón, a los acosestres, no nos va a hablar un poquito de que el paciente tenga meningitis, pero eso tiene que ver en un contexto de fiebre, cefalea, malestar general, náuseas, bonitos, en muchos casos explosivos, ¿no?, un cuadro agudo realmente en el paciente que acude a nuestra consulta, ¿no?, o generalmente los pacientes van a llegar a una emergencia, ¿no?, ahora, con el paciente, además, no puedes regresar, por ejemplo, llevar un pabellón auricular de azul, hacia el hombro correspondiente, o al otro, al hombro contralateral, y no puedes solamente flexionar extensión, ¿no?, entonces, podemos nosotros pensar o sospechar de que la presencia de una espondroartrosis cervical. Ahora, cuando estamos haciendo la exploración, es importante saber que existen 10 grupos ganglionulares que nos vamos a ver con un poco de más de profundidad en las prácticas de habilidades, o cuando está en algún paciente en hospital, ¿no?, esos grupos ganglionulares, pues si vamos adelante hacia atrás, vamos a encontrar los ganglionulares, estamos frente adelante al cabrón auricular, los ganglios retroaliculares, los ganglios occipitales, ¿no?, los ganglios, ganglios, el ganglio mentoniano, es uno solo, en sus maxilares, ¿no?, el ganglion tonsila, es el movimiento con lámica, y vamos a ver los ganglios, los grupos ganglionulares superficiales, cervicales superficiales, y más profundamente situados, y los ganglios cervicales profundos, ¿no?, y los cervicales posteriores que estarían en esta zona, ¿no?, después veremos, cuando el paciente le pedimos que lleve los hombros hacia arriba y hacia adelante, y va a provocarse un hundimiento, si se quiere, en la posa crávícula, entonces podemos en algunos pacientes palpar los ganglios supercávículas, ¿no?, pues estos ganglios, pues son un motivo de alarma, de consulta frecuente, particularmente cuando este nodulito no desaparece, aparece un día y de repente me va a pasar, se va a desaparecer, sigo tocando, sigo tocando, pasan días, semanas, meses, o a veces aumentan de volumen, o cambian del aspecto, a nosotros el paciente le llama la atención y acude a nuestra consulta, y la mayor parte son problemas inflamatorios, ¿no?, entonces, dentro de nuestra conferencia un poquito, ¿no?, estos ganglios periculares van a generar todo lo que es el cuero cabelludo, la piel, particularmente en nuestro medio, va a estar relacionado con, ya decíamos, el signo de Romano, el complejo oftalmogal, donde existe un edema, unilateral unilateral y la presencia de anodulaciones o adenomegales, ¿no?, que está vinculado con una puerta de acceso o entrada, de entrada, el chagoma de inoculación de nuestros pacientes con chagas, en nuestro medio, Ahora los ganglios submaxinales van a drenar todo lo que es la cavidad oral, ¿no?, todo el proceso inflamatorio de la cavidad oral, pues va a estar atribuido, ¿no?, el agrandamiento, va a ser un proceso de infeccios inflamatoria, eso. Luego, eh, veremos, hay algunos casos diferenciales que hay que hacer, por ejemplo, el submaxinal, la presencia de linfomas, ¿no?, de tumores escamosos, casi no van a ser los escamosos, etcétera, ¿no?, que, luego, considera. En este contexto, en los submaxilares, tenemos que hacer un desastre diferencial con procesos inflamatorios, virales, bacterianos, ¿no?, o malígenos también, nuevamente los tifomas, las recalcaciones de células, las leucemias, etcétera, que podrían dar. Ahora tenemos los ganglios cervicales anteriores, ¿no?, que van a drenar la narinje, la lengua, la farinje, y la parte anterior del cuello. En el desastre diferencial, pues, debemos buscar, ¿no?, las mismas causas de la región más vigular. Luego, pues, los ganglios de las cervicales posteriores, van a drenar nuevamente el cuero cabelludo, ¿no?, la región superior de la tórax, la piel de la región superior de la tórax, y, por lo tanto, van a ser importantes. El desastre diferencial son los mismos de la región preúrica, es decir, tenemos que buscar lesiones y infecciones bacterianas virales, o virales, u otro tipo, ¿no?, las lesiones neoplásticas cutáneas, los linfomas, como el carcinoma de celucescambos. Finalmente, las regiones superior de la tórax, tenemos una zona, particularmente en el lado izquierdo, que va a estar relacionada con el drenaje de la linfa, los linfáticos gastrointestinales, gastrointestinales, genitoriales. Por lo tanto, ¿no?, en el lado izquierdo, hablamos del ganglio de Virchon, que es un ganglio estrellado, duro, no doloroso, mayor de un centímetro, adherido a planos profundos, de bordes irregulares, de superficie pétrea, pétrea significa como piedra, ¿no es cierto?, que nos va a hablar, en este contexto, de una neoplasia gástrica avanzada, generalmente, un paciente que baja de peso, baja de peso, es tan catéctico, ¿no?, a veces, lamentablemente, aunque no para, me parece todavía increíble, ¿no?, pero existen pacientes, hoy en día, que acuden a la consulta con esta presencia del ganglio, y que pues, ya uno dice, debe relacionarlo, en primer lugar, con un problema de, un cáncer de estómago, obviamente, otros cánceres también pueden, pero ya les pueden ver, mucho más avanzar, y en el lado izquierdo, pues va a estar sucediendo con cáncer de pulmón, cáncer de mama, pero tampoco no es, no es el primer sitio, ¿no?, que va a ser uno de los últimos sitios de año en agresos, algunos que van a ser afectados con la presencia de una neoplasia, los primeros sitios, ya van a ser una neoplasia de mama, más bien son los, los agresos y los axilaxia, ahora el desresiferencial, nuevamente, los procesos neoclásicos malignos, de tórax, abdomen, de la tiroides, de la narinja, o la tuberculosis también, puede estar afectando eventualmente, o infecciones micóticas, ahora es un poquito más, hablar un poquito más de lo mismo, para que sea un poquito, una cosa un poquito más esquemática, entonces a tomar en cuenta. Bien, en muchos contextos, pues en el cuello aparecen masas, como esta, masas de 2, 4 centímetros por 2 centímetros, fluctuantes, y que no son recientes, sino que aparecieron, y se han mantenido en el tiempo, y por lo tanto, pues aumentan, va aumentando el volumen, hasta un cierto nivel, y hablamos entonces, de lo que se denomina escrofilo. La escrofila no es nada más, una adenitis tuberculosa, que se presentan algunos pacientes, que se exponen a la, a micobacterio, y que van a, por lo tanto, en el tiempo, desarrollar problemas de, de este tipo, entonces una tuberculosis extravaglional, que está desarrollada muy frecuentemente, con estos contactos con pacientes con tuberculosis, en un contexto de baja de defensa, en este tipo de pacientes. Por lo tanto, el tratamiento, pues es simple, es anticoverculoso, sin embargo, hay que hacer todo un proceso, de diagnóstico, ¿no? Y, tanto de diagnóstico, de presión diagnóstica, como de un diagnóstico de diferencia. Para eso, pues se recurre, en general, a la biopsia, o a otros estudios, eventualmente, que nos van a indicar, qué está pasando, o al cultivo también, pero que es una situación, es un poquito más dramática, porque por lo tanto, además, existen, bueno, se están trabajando en muchos métodos, como la PCR, etcétera, que nos pueden acelerar un poco más. Pero, estando en un medio endémico, la primera causa que nosotros vamos a sospechar, es esto, es crófilo. En esto, pues vamos a encontrar, que, nuestros pacientitos, pues van a tener algunas masas, al nivel cervical, que nos pueden hacer confundir con gangue, ¿no? ¿Cómo la presencia de la primera imagen? Una imagen, un nódulo, que sube y baja, cada vez que nosotros deglutimos, cada vez que nosotros hablamos, o cada vez que el paciente, más bien, deglute, o habla, o mueve la lengua, estamos hablando del quiste, pero no es que es un resable, simplemente, que no tiene ninguna condición, sin embargo, que no produce mayor, lo siento, por ejemplo, es una paciente mayor, que está ahí, que ha vivido toda su vida, pero en un momento, ha dado capacidad, empieza a presentarse un tamás, y se lo puede ofrecer sin mayor problema, ¿no? En el cirujano, no le tiene eso. Posiblemente, pues podemos ofrecer esto, una masa celulita lateral, ¿no? Que es el glanqueal, o en los recién nacidos, el hidromaquista. Pero muchas veces, podemos nosotros confundir, ¿no? y que nos va a llegar capaz, por un diagnóstico erróneo, ¿no? Deben estar atentos. Esto es un poquito más raro, la presión del vertículo farinio, que debería estar un poco más alto, las glándulas a niveles submaxinales, y nos avanzaremos entonces, en esto. Un segundito, está cargando. ¿No? ¿No? Entonces, esto del quiste triunoso, por ejemplo, son condiciones en las que no se presentan mayores patologías, ¿no? Y por lo tanto, pues van a estar asintomáticos durante muchos, muchos años. A ver, ¿dónde tenemos? Ahí. No, pues en la región cervical, pues tenemos que un poquito entrar en el examen de las arterias con la presencia de latidos. Realmente, estos latidos son tenues, son imperceptibles, no es uno actualmente de un té en los pacientes, pues no, o sea, excepto en pacientes jóvenes, delgados, con ámbitos atléticos, como ustedes, ¿no? Que hace ejercicio, hace actividad, entonces, se va a hacer un poco más perceptible, ¿no? Ahora, generalmente, pueden ser visibles también cuando el paciente ha subido gradas, por ejemplo, o ha llegado corriendo a su consulta, o está con, es en estados fisiológicos, o cuando está con mucha, algún estado hiper emotivo, cuando el paciente, de hecho, tiene simpaticotonía, en un momento del tono simpático, ahora puede haber condiciones patólicas como la nieve, la anemia, la fiebre, y el hipertensión. Luego, pues, puede haber un aumento en la presión arterial, hipertensión, ¿no? Esto va a provocar una hipertensión sistemicizada, que podría también hacer más evidentes las patologías. Ahora, de otras patologías como la insuficiencia valvular aórtica, las insuficiencias ortovelozas, ¿no? En el primer caso, la insuficiencia de la musa, donde el paciente, pues, mueve sincrónicamente, sincrónicamente con el pulso, como asintiendo en la cárcel, ¿no? Vamos a calpar también un poquito el pulso carotidio, ¿no? En estos pacientes, porque en el momento no ha sido muy valioso en relación con la presencia, sobre todo, del trino o premitopalpal, ¿no? Un ácido cervical único, pues, nos orienta a un anedisma de la suclaria, de la carotida, en personas ya mayores, pues, a un carotidio, como parece, sin sufrir, sin sufrir, En la disminución de los carotidios palpables, pues, sospechamos de aterosclerosis, la presencia de enduración de las paredes de la arteria o aterosclerosis, donde además se depositan placas de troma o placas de lípidos y que van a provocar es muy raro, pero puede ocurrir, pero generalmente esto va a ser unilateral, la ausencia del pulso de la carotida en caso de suboclusión o oclusión, pero es rarísimo esto, Y peor aún si es unilateral, si es unilateral, el presidente debe estar de así, ¿no? Bueno, existe el frame y todas las cuestiones son palpables que pueden ser la oclusión de la carotida o problemas de la aorta o la presencia del pulso o las presencia de las pulmonares, etcétera. Entonces, hay un dato importante también a nivel de la tiroides en muchos contextos, ¿no? Bueno, en algunos contextos en particular cuando hay un agrandamiento de la glándula tiroides que se denomina bocio, ¿no? Que vamos a encontrar un frémito sistólico, ¿no? Un frémito utril o tremor como un temblor a nivel de la glándula tiroides va a estar caliente, hablamos de la enfermedad 3, base 2, ¿no? Ahora, en el examen de las venas lo relevante es en la turgencia y las pulsaciones y el pulso nos van a traducir alteraciones en el ciclo cardíaco, ¿no? O el mismo ciclo cardíaco. Entonces, la, cuando hablamos de inurgitación jubilar, entonces nosotros debemos colocar para explorar, ¿no? este que es el ángulo del nube, donde el paciente se coloca un ángulo de 45 grados en la cabecera está más alta que el resto del cuerpo, que el tronco, ¿no? Un 30 o 45 grados como se produjo en la imagen, donde vamos a ver que la cabina auricular derecha va a ser 0 grados con las cabezas cardíacas y esa superficie pues va a ser 5 grados aproximadamente, o 5 centímetros de agua, perdón, ¿no? Y esto vamos a trazar una horizontal, una línea horizontal y una línea vertical perpendicular a la anterior, de tal suerte que nos va a ir indicando cuánto es la reflexión de la jubular, por lo tanto, pues esto, cuanto más suba la columna de sangre y menos tolerancia o esta posición en particular y tenga a nuestro paciente más sentado, hablamos de sobrecarga de volumen por una hidurgitación irregular, ¿no? Que puede ser por muchas causas, particularmente las cardíacas, ¿no? El mal manejo del cuerpo. Por lo tanto, el paciente va a requerir, como es lógico, una depresión de volumen para deshabilitar la sobrecarga, ¿no? O en la inversa, cuando la columnita pues no sube, no se nota, no es evidente, ¿no? En la jubular externa, ¿no es cierto? Veremos que el paciente está deshidratado, deshidratado, se vea el volumen, la lengua está seca, habrá signos de deshidratación o ese paciente puede tener signos de que ha sangrado por tu digestión o por una u otra vez. El otro, pues decíamos, son acusaciones que veremos la onda X, la onda Y, la onda B, la onda A, ¿no? Que nos hablan de contracción auricular, de relajación ventricular, etcétera, y eso también es importante conocer particularmente en un contexto, por ejemplo, de una fibrilación auricular, una estrenosis mitral, una estrenosis tricuspide, un taponamiento cardíaco, pues nos va a ser útil en estos puntos. Y es lo que habíamos hablado en el síndrome de medias que viene de las primeras imágenes que vieron a ser paciente, ¿no? Ahora, normalmente, la traje debe estar situada como se observa la imagen en un punto central, equidistante a ambos, como si no se está en el núcleo de mastoideos, ¿no? y que no debería estar con otras alteraciones. Sin embargo, en un contexto, una emergencia, por ejemplo, o una conflicta externa, en el momento en el mundo, en esta intervención, pues algunos pacientes van a estar desvíadas a su tráquea, ¿no? en el lado de la lesión, a diferencia de lo que es la hemotodórax o la hemotodórax de tensión, que van a detener al lado contralateral. Entonces, debemos estar muy atentos a este hallazgo, que es clave, ¿no? Y que nos apoya o nos hace más robustos en nuestros aspectos de adiós. Pero lo otro, que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros dedos, ¿no? Un poco por encima de los que ya estarán, dos o tres centímetros, y vamos a tratar de volverse a lateralizar suavemente de un lado para otro y tenemos que sentir el craqueo larillo, ¿no? Que suena. Es como las heridas crackers, que crack, 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 suave, ¿no? No es para escuchar un suelo intenso. La ausencia de este craqueo larillo nos habla de la precisión de un cáncer o un bocio retroesternal. Ahora, en esto, pues, para evaluar la glándula tiroides, es imprescindible contar con todos estos elementos de preferencia, ¿no? Preparemos en la consulta un paciente de agua, una batería de agua propia del paciente, ¿no? Un martirio de reflejos, que en este caso es este, porque no hay diferentes martirios de reflejos, después un estetoscopio y una hojita de papel también. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito el paciente, entonces va a venir porque tiene frío, porque tiene intorno al ser frío, perdón, estrellamiento o constipación, tiene problemas de la piel reseca, el pelo grasoso, ¿no? O sea, se va a comer de las cejas, este paciente se va a quejar porque tiene lento el pensamiento, asténia, dinamia, bradilalia, bradipsiquia, no piensa muy lento, no piensa muy rápido, pero usted sabe qué le pasa. ese paciente lo que le empieza pasando es un problema de hipotiroidismo, una disfunción en menos de la glándula de tiroides, si no mide en ese momento la zona de tiroides, o solicita la práctica de que se lo mida, seguro que va a encontrar un contexto de hipotiroidismo con aumento de la TSH y disminución de los hormonas de tiroides. Entonces, estemos atentos a esto, estos pacientes son crónicos habitualmente, porque no tienen conciencia de la enfermedad y va avanzando ahora mismo. En otro contexto, pues vemos un paciente que está con tiene taquicardia de repente, hace el mínimo de esfuerzo y empieza a retirar su corazón, este paciente no tolera el calor, empieza a sacar una fresada o un edredón, después van a tener una sabanita, entonces, va a lograr tropical si es intolerable para él, la diferencia de lo que pasaba en el año, un año anterior, unos meses antes, o comparando con las manifestaciones, en invierno de ahora como tolerado con el invierno anterior, entonces, vamos a ver esto que es súper importante y, pues, este paciente a la inversa del otro tiene acelerado el tránsito excepcional, va a tener diarrea, la piel está caliente, está más sudorosa, está más tersa, a diferencia del anterior, que debería estar más bien áspera, ruda, ¿no? Y este paciente en algunos contextos además va a tener el exoctanos, es decir, los ojos están sobresaliendo, ¿no? Y, por lo tanto, tienes el bilateral, sin embargo, estamos frente a un paciente con hiper tirolismo o pirotóxicos, ¿no? Cuidado con este detallito, no, no, no es verdad que los pacientes con hipotirolismo tengan más bien en octalmo, parecen en los sienes contrarios, en muchos casos sí, son los sienes contrarios, pero en relación con los ojos, si este paciente con hiper o tirotóxicos tiene exoctalus, tiene tendencia a ser alto progreso, no es paciente con hipotirolismo, pues no, 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 no se afecta el glóbulo. Y es que se, pues obviamente, la intervención y el tratamiento lo más pronto posible porque una vez que se establece el exoctalus, pues va a ser prácticamente irreversible, ¿no? Es más, ya cuando se controla la lente, es un problema más externo. En esto, pues, cómo vamos a explorar a nuestro paciente sentado de pie, con el toro desnudo, con buena iluminación, identificar estructuras vecinas que son importantes, ¿no? Vamos a, vamos a realizar la inspección, la observación, ya decimos, con minuciosidad, con detalle, con concentración, concéntrense, jóvenes, concéntrense, estén atentos a lo que se dice, no estén atentos a su salud, a su WhatsApp, o a sus redes sociales, a mí me están chateando y están contestando, están atentos, sorprendidos, pensando que están haciendo fulano, fulana, o no sé, un montón de situaciones que no hay. Cuando van a ver un paciente, concéntrense en el paciente, pónganle el máximo de atención y estén atentos. Esa atención les va a hacer que la relación médico-paciente sea la más adecuada, la más óptima posible. Por lo tanto, estos pacientes van a estar, de hecho ya, de entrada, contentos con nosotros. Es diferente de un paciente, un médico viene y empieza a chatear, empieza a llamar, le preguno dos, tres veces lo mismo al paciente, pues obviamente ya la relación del paciente se fisura, a que se rompa y eso no da nada, basta con una mala, entonces una buena comunicación, la escucha atenta, van a ser importante. Por eso, nosotros vamos a hacer esa atenta, inspección u observación, mirar con detenimiento qué es lo que está pasando con ese paciente en el cuello, ¿no? Porque hacemos una inspección en diferentes planos, en la anterior, posterior y laterales y las sesiones submandibulares, ¿no? que podemos encontrar los restos en el fondo estereogloso, pues esta imagen que ven aquí, pues ahí está, la anterior, es que está mucho más bajo, por debajo del cartelago y por delante del cartelago y tiene dos lóbulos, como ya saben, un lóbulo, un tercer lóbulo, lo que sí que hay que tomar en consideración, ¿no? Por lo tanto, tiene la forma de una mariposa y las alteraciones que vamos a observar en la parte superficial o en la piel que van a ser justamente muy similares, ¿no? Ahora, dentro de esto, pues tenemos que hacer una maniobra, eventualmente, los pacientes vienen por disfonía, con sensación de ahogo, cada vez que hacen una maniobra como levantar los brazos para alcanzar sus roqueras por encima de sus roqueras o con sus alimentos a toda hora con cierta frecuencia, entonces pensaremos que un bocio y tal, esta es la maniobra de Marañón y busca esto que es el signo de Pemberton, una fléptora facial, sensación de ahogo, disner, y el paciente rápidamente tiene que bajar las manos, no podemos mantenerla, pues esta prueba dura mientras el paciente no tiene es importante. En esto, pues, dentro de la inspección también podemos, vamos a pedir a nuestro paciente dos cosas, una, una vez que nos casi no somos especialistas, no vamos a tener un vasito de agua en la mano, o solamente a algunos pacientes vienen ya con su botinito de agua, uno, otros que podemos prever nosotros esta situación, pidiéndolo al paciente, o al personal de enfermería que nos facilita un vaso de agua si es posible, ¿no? Y sin embargo, si no funciona el caso, lo que vamos a hacer es que se reúne un poco de saliva y luego trae al paciente. Y en el trabajo nos va a poder observar la ascenso y descenso o la inmovilidad de la glándula tiroides, ¿no? En esto, pues, posteriormente vamos a proceder a la palpación, ¿no? Vamos a tener una constancia, sensibilidad, crémicos, existen tres maniobras, pues, aquí es la maniobra de abordaje posterior que es bimanual, no la apoyamos los pulgares en la posición de la sesguiente y vamos a ir nuestros dedos a la parte anterior buscando, ¿no? La glándula tiroides para eso vamos a tener el rapazador que es el borde interior de la mandíbula, el hueso guioides, el cartelago tiroides, el cartelago culicoides y más o menos justamente a esta altura dos centímetros aproximadamente la orquídea externa vamos a encontrar la glándula tiroides. Siempre hacemos esta maniobra para nosotros abordar también. Entonces vamos a desplazar un lado, al otro lado, vamos a hacer la palpación, trae saliva y miremos los nódulos o las mases si son desplazados o no son desplazados, se deben desampar el perfunse, etcétera, etcétera, que ustedes van a ver en la práctica de habilidades o de hospital cuando se viene un paciente con estas características. Y lo otro es la maniobra del AGE, donde nosotros nos colocamos con la parte anterior en la toma de L y vamos a identificar nuevamente con nuestra persona anatómica que hemos mencionado hace un momento la glándula tiroides y haremos la exploración de las mismas sus características. No vamos a hacer demasiada presión, sino lo haremos lo más suave posible. Y finalmente tenemos la maniobra de Kervahí, perdón, la maniobra de Krile, una forma de C y con la parte anterior va a ser explorada. También la maniobra de la tiroides va a depender de la cantidad de yodo en la dieta. Es súper importante, cuando menos yodo consumimos, por lo tanto hay algunas situaciones que podemos ir aprendiendo, por ejemplo, la sal en nuestro medio es yodada, ya desde la década de los 60, donde se descubrió justamente este detalle, porque cuanto más altitud tenemos, vivimos bien, menos yodo vamos a encontrar en la sal. Es decir, a nivel del mar hay un montón, pero sin embargo eso no significa que a nivel del mar no hay esos problemas, hay esos problemas por otras causas también. Entonces, y por lo tanto la sal que nosotros vamos a consumir, debe ser sal yodada y que debemos responder a los pacientes, está relacionada con estos, el trébol de cuatro hojas con el ministerio, el ministerio va regulando en teoría esta concentración de cuadradiodos de toda nuestra sal, la sal procesada, estamos hablando no procesada, pues no tiene prácticamente nada de yodo y eso va a generar el crecimiento de la glándula tiroides que se denomina bós, habitualmente el peso de la glándula va a estar en estos rangos 20 a 30 20 a 25 gramos, ¿no? Dependió nuevamente de la cantidad de dióxido que nosotros vamos a consumir. Ahora, el bolso a nivel mundial pues va a ser de los 5%, raramente, sin embargo, la glándula tiroides es visible y solamente se paga con la canción. Y es importante tomar en consideración lo que voy a decir a continuación, obviamente, como dicen los autores y que esa relación con que esta gestión de la glándula tiroides es más frecuente en las mujeres, 6 a 7 mujeres por cada hombre, por ser caso, ¿ya? Siempre que nosotros vemos a una paciente con síntomas de hipo o hipertiroidismo sospechemos, si es una mujer siempre de un bós. En un varón hay que sospechar, pero la sospecha no es tan fuerte, capaz en otras las cosas. Probablemente, pero si no sospechan siempre, decía el profesor doctor Ibarra, no diagnostica a estos pacientes. Ahora, la MS ha creado la célula de los pulgars para tener el tamaño de la glándula tiroides. El pulgar del paciente justamente en pulgar lo va a colocar por delante de la glándula tiroides y esto va a dar un poquito el tamaño. La clisificación es importante que se lo conozca. Entonces, normalmente hemos dicho no se ve ni se palpa ni pre-extensión ni pre-extensión ni pre-extensión normal. No, no. Ahora, el grado 1A no es visible pero sí es palpable cuando el paciente está con el cuello en pre-extensión. Se está llevando hacia la parte posterior. El 1B ya es visible y es palpable en pre-extensión. el grado 2A ya debemos saber el grado 2 pues sí es visible en el cuello en el cuello en el cuello normal. El 3A es visible a distancia. El 3A ya lo vemos y el 2A el grado 4A es monstruoso en el cuello está a 20-30 metros ya lo vemos en el cuello si tenemos mejor visto un poquito más eventualmente. entonces el grado 2A está reglando la tiroides que se detalle en esto que se toman a estudiar y eso es un poco lo que tenemos en el grado 2A donde está en relación con el estado de tiro toxicóse con bocio que es el cimiento de la grado 2A con exostalus con taquicardia con temblor para eso no estamos en la hojita hacemos extender las manos de nuestro paciente colocamos encima la hojita y el paciente va a empezar a hacer temblar la hojita entonces es un temblor fino es un temblor como el de otros de sus orígenes la sensación de calor la intolerancia de calor aumentan las deposiciones las frecuencias de las deposiciones taquicardia malestar general algo le pasa al paciente no sabe qué es sin embargo si algo se llama en general si es una paciente sobre todo decíamos hipertiroidico o un estado de tirotoxicosis que frecuentemente se presenta en el paciente con enfermedades de los pacientes y la sospecha malignada pues siempre tenemos que tomar en conclusión el examen físico se realiza en posición sentado de pie más sentado de pie es muy complicado si uno es muy pequeño o muy grande más alto o más grande que el paciente pues va a tener alguna dificultad después puede revelar modulaciones asimetrías cervicales alteraciones morfónicas y vascular no se debe realizar el examen físico en paciente con trauma particularmente cervical o inconsciente pues pondremos el examen para otro momento donde ya tengamos la certeza que el paciente no tiene ninguna lesión el hecho de la fotografía etcétera etcétera el examen es importante que es un motivo de alarma y consulta frecuente por la persistencia de los normales no las dos cartones son tenues excepto en pacientes jóvenes delgados y con la venta el sistema de musé que decíamos es un sistema de resistencia aórtica grave avanzada cuando se evidencia esto habitualmente ya no hay mucho que hacer en nuestro paciente entonces el examen del sistema venoso en un paciente recostado 45 grados siempre se va a relojar cuando lo coño ligeramente algo rotado vamos a ver la curgencia y las pulsaciones son las dos cosas que interesan en este examen vascular nosotros en el amenazador superior cualquier razón voz intercoraz una masa en la práctica un problema de cardíaco un paciente cardíaco pues nos va a hacer especial el síndrome mediastílico y la presión menos central nosotros es importante esto podemos medirla a través del ángulo de luz de prevención de luz de luz y le decíamos como una aproximación inicial rápida que nos va a ayudar a tomar algunas decisiones sobre la mar y obviamente después se podrán pedir otros ánoles que nos permitan entregar con un poquito más presión cuánto de sobrecargo o de placer el síndrome de Pemberton mediante la manobra de Marañón es un síndrome en los torácos hay tres maniobras para evaluar la tiroides la manobra que es una manobra de abandad posterior y la manobra del ágil es una manobra en bimanual también la manobra es un paro anterior y la manobra es monomanual que se puede usar con una con la mano derecha o con la mano izquierda o con la misma mano se puede abandad la vandad de la tiroides ¿por qué tenemos tantas abordajes tantas diferencias? porque pues a veces extra la también se nos permite una buena de evaluación o tenemos dudas también en lo que nos haría o sea implicamos una segunda cuando el paciente tiene un cuello grueso o gordo por obesidad o por lo que sea entonces va a ser un poco más dificultoso este examen el tratamiento de las ganaduras tiroides que se denomina bocio puede ser difusa o nodular habitualmente la ganadura tiroides es raramente visible solo se falta en ocasiones entonces ustedes exploran a un paciente y no encuentran lo hacen obviamente a conciencia de manera minuciosa entonces está bien no es verdad pero si se equivoca en un valor adecuadamente pues puede ser sujeto a reclamos o observaciones por parte del propio paciente como si fue la anterior semana o si la enfermedad es cuando tome nunca me haya crecido pues será que crece tan rápido será esto será esto y entre la duda entre la falta ahora la falta la palpación puede ser los frémitos palpables como en el caso de la predispasador o tirotoxicosis ahora puede haber un desplazamiento deglutorio de la glándula tiroides así cuando tomaron un traguito de agua no hay eso no sugiere malignidad entonces ojo cuando miremos el cuello vayamos directo a la yugular que quiere decir que prestemos atención en lo que estamos observando con detenimiento minuciosidad así como Drácula pues sabía dónde tenía tanta carne no motiva a los brazos no ligeramente a la yugula para completar su papel no es cierto simplemente viene a colación de que nosotros debemos tener los cinco sentidos ya observando ya de entrada a nuestro paciente como está a nuestro paciente como está está pasando y en el cuello y admirar cuando encontramos alguna acción detenernos y tratar de sacar el mayor provecho posible a la a la discreción y finalmente eso les dejo para reflexión y no que siempre se nos ha dicho el fin justifica los medios falso falso piense no para aprobar yo voy a hacer trampa voy a hacer comprar exámenes voy a sentarme al lado del tema sabe entre comillas voy a ir copiando ¿no? para hacer y para regresar eso pues que nos va a hacer malos médicos no vamos a saber esa parte de la medicina no son las partes no es decir que hayamos realizado esto con tanto tendemos siempre a seguir los pasos o los procesos tanto en la exploración la historia clínica ¿no? el motivo de consulta la enfermedad actual si no hacemos minuciosamente o buscamos minuciosamente esto muy probablemente vamos a tener problemas en el examen físico en la expresión diagnóstica en el diagnóstico diferencial en las solicitudes en los complementos porque vamos a disparar a ciegas ¿no? pues no le vamos a dar en el diagnóstico haciendo una analogía con las cajerías por ejemplo ¿no? ¿no? no vamos a estar fuera de piezo todo el tiempo y el diagnóstico nuestro paciente se va a dilatar se va a demorar y es más este paciente se va a ir con otro colega donde ¿no? le va a decir ¿cómo nos van a dar cuenta de esto? ¿no es cierto? si nosotros ahora si hemos hecho conciencia y no nos encontramos definitivamente pues puede suceder también que las etapas iniciales sus informes bien específicos cuando ha llegado el colega pues ya recién muy bien aquí terminamos entonces no sé si hay alguna pregunta alguna aclaración algo que quieran saber todo está bien nuevamente como les digo mis alumnos excelente muy bien como les digo siempre mis alumnos no se acostumbren solamente a ser respondedores que está muy bien porque no solamente van a tener que responder a las preguntas que nosotros les hacemos como sus docentes sino en el día de mañana en la práctica profesional van a tener que responder a las preguntas o a los cuestionamientos o a los interrogantes que tengan sus pacientes o sus familiares o los familiares de los pacientes y tienen que hacerlos con claridad sabiendo conociendo todo esto nuevamente el motivo de consulta el enfermedad actual el examen los referenciales los estudios complementarios que le han solicitado porque el paciente necesita respuesta sin embargo ustedes acostúmbrense también a ser preguntadores ¿no? para ser preguntador un buen preguntador ¿qué tienen que hacer? leer estudiar el tema con anticipación estar empapado ¿no? en caso ya de la práctica profesional en caso del examen del cuello por ejemplo ¿cómo van a explicar a un paciente si no saben lo que tiene el paciente? si no han revisado la historia clínica si no han revisado los exámenes complementarios etcétera etcétera las preguntas pero sobre todo lo que me interesa también es que ustedes aprendan a cuestionar ¿y por qué es esto? ¿y por qué es el otro? ¿por qué debo explorar de esta forma? ¿por qué debo hacerle tomar líquido a mi paciente o hacerle tragar un poco de saliva? ah es por esto por esto por esto ¿no es cierto? entonces preguntémonos al momento de leer van a hacer las dudas es preferible que se equivoquen ahora que se equivoquen frente al paciente por lo tanto aprendan a preguntar y aprendan a responder muy bien si no hay no sé si alguno quiere hacer alguna aclaración alguna pregunta como ya les había dicho en la anterior clase también o en la actual si no ya vamos terminando nuestra clase muy bien entonces terminamos la clase aprovechen pregunten 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 respondan en sus clases prácticas pueden hacer las preguntas tanto de hospital como de habilidades o los libros también busquen las respuestas listos jóvenes aquí terminamos entonces hasta la siguiente clase gracias doctor muy bien muchas gracias doctor que tenga buen día a ustedes por estar presentes en la clase gracias a todos gracias a todos Gracias.